¿Qué piensa de este partido? Bueno, primero que todo, si verdaderamente que es algo que es inolvidable, algo que llevo dentro del corazón, el equipo donde debuté, donde me hice jugador profesional, y bueno, yo creo que uno es muy agradecido con esas cosas, pero bueno, yo creo que es un partido bastante difícil, un equipo bastante fuerte, sabemos de sus jugadores, que son jugadores muy talentosos, pero bueno, yo creo que nosotros también contamos con lo nuestro, y nos vamos a preocupar por lo que nosotros podamos hacer, y bueno, esperemos que a la bendición de Dios nos vaya bastante bien, que estemos bastante lúcidos. ¿De acuerdo, Pepe, al trabajo de la semana, cómo van a enfrentar a Santa Fe para conseguir estos puntos? Bueno, como todo, yo creo que somos 11 contra 11, y el que mejor tenga una disposición de tener el balón, de correr, de meter, lógicamente que va a marcar una diferencia, pero todo el mundo quiere jalar para su equipo, quiere aportar al equipo, nosotros queremos eso, queremos los tres puntos, que no es nada fácil, un partido bastante duro, bastante difícil, pero vamos con la convicción y la certeza de que lo vamos a lograr, pero que tenemos que trabajar bastante fuerte. ¿Usted puede ser lo más complicado de Santa Fe en ataque para tomar medidas a fin de evitar inconvenientes en el arco de Solís? Bueno, lógicamente, y te repito, son jugadores bastante talentosos y del medio hacia adelante son bastante peligrosos, hay que referenciarlos bien, lógicamente que basado en nuestro trabajo, lo que hemos hecho en la semana, en la pretemporada, todo se tiene que reflejar, y estar seguro, yo creo que la concentración va a ser un factor bastante primordial, bastante positivo. ¿El hecho que usted ha tenido una parada de varios días, le quita posibilidades en el aspecto físico, o usted esto no tiene ningún inconveniente? Gracias a Dios, creo que soy un tipo que me cuido bastante, y no va a haber ningún inconveniente, me siento bien, y yo creo que cuento con un alma que es infalible, cuando tú tienes compañeros, amigos dentro del terreno de juego, yo creo que las cosas salen adelante, y esta es una familia, es un equipo, todos jalamos para el mismo lado, se ve reflejado, y seguramente me voy a sentir bien con el respaldo de mis compañeros, el cuerpo técnico, la hinchada, y bueno, basta decir pues con los directivos y todo el esfuerzo que han hecho para que nosotros estemos acá. Bueno, Pepe, que se den las cosas, y que se suben tres puntos importantes ante un rival complicado, que también es tan necesitado de resultados, y que sea lo mejor para el equipo. Sí, lógicamente, que sea lo mejor para el equipo, esperemos a Dios quiera que todos estemos en ese 100% que siempre nos exige el profe, en los entrenamientos, en pretemporada, en todo lo que es trabajo, y lo podamos refrenar en el terreno de juego.